Surge una emoción, en mi corazón viene del alma y es esperanza Voces que se entregan y un profundo amor por esta tierra linda y bella Y mi fe que se agiganta y la sonrisa del niño se agiganta Almas se conectan con profunda hermandad, nace una canción lleno de pasión Y así será, después de cada tormenta viene la calma, entregue el alma Levántate y a celebrar que en los momentos más bellos su amor emana Entregue el alma La familia siempre estará allí Aunque a veces toca discutir Un amor puro y sincero, tan profundo y verdadero Que te cuesta ser feliz Nada cuesta ser feliz Y así será, después de cada tormenta viene la calma, entregue el alma Levántate y a celebrar que en los momentos más bellos su amor emana Entregue el alma Y así será, después de cada tormenta viene la calma, entregue el alma Ven, sigue adelante Que la vida es un instante Ay, lucha con honestidad Ten firmeza y lealtad Dale amor siempre a tus padres Que la vida es un instante Venga, gaita, gaita Después de cada tormenta viene la calma Entregue el alma Y donde tengo que hacer Que en los momentos más bellos su amor evana Entregue el alma Surge una emoción en mi corazón Entregue el alma Y así será, si crezca yo Después de cada tormenta viene la calma Entregue el alma Levántate y te hace lembrar Que en los momentos más bellos su amor evana Entregue el alma Wouh, 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 la, la, la ¡Oh! 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 ¡ Oh, 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 la, la, la